El alcalde de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, Carlos Vázquez Llamo, respondió a la acusación sobre presuntas irregularidades en torno al proceso de licitación en la implementación de las cámaras de videovigilancia y sistema georreferencial en el Servicio de Seguridad Ciudadana, a tal punto que el órgano de control interno y el Ministerio Público tuvieron que intervenir. De otro lado, la OCI había dicho que la Cámara de Videovigilancia de Víctor Larco se había adquirido de manera irregular. No, eso es mentira. No se podría tener ningún tipo de manera irregular. Que al interno los proveedores o los concursantes han presentado un papel u otro, es un tema administrativo. O sea, aquí no hay nada. Por eso, eso no tendría que determinar la parte administrativa. Eso es un tema probablemente independiente a la ejecución. Inclusive, y pese a que el empresario de la compañía que ganó la buena PRO, EICIT 2000 SL, advierte que en los papeles aparece una firma que no es suya. Vázquez Llamo mantuvo su punto de vista. Bueno, usted también dijo que no se necesitaba realmente 50 cámaras de vigilancia. Bueno, es que efectivamente... ¿Y que el alcalde debería dejar su soberbia? Bueno, en realidad es que tenemos que trabajar juntos a favor de darle la seguridad a Trujillo. Y yo creo que esta es una oportunidad donde nos juntamos, que cada quien toma su decisión a su manera, eso es independiente. Nosotros tenemos 210 cámaras para 70.000 habitantes. Trujillo tiene un promedio de 700 habitantes. Por simple matemática, se necesitan 10 veces más. Finalmente, Vázquez Llamo resaltó que los 7.080.000 soles que ha costado el proyecto fueron bien invertidos. Aseveró que no existe sobrevaloración de los equipos. Vázquez Llamo resaltó que no existe sobrevaloración de los equipos.